¡Suscríbete! Aunque miedo me da, tú me elevas sin parar Sígueme al final, mis satélites te guiarán Porque nadie me puede amar, amar Mas como lo haces tú, coco, como lo haces tú Como lo haces tú, coco, como lo haces tú Toca solo tú, to-to-toca solo tú No esperes y llámame Ya se fue, el color en el paraíso está En tu piel, hoy busqué, el santo grial debo encontrar Solo tú ese fuego me darás, me darás Marcaste el ritmo en mí, no pienso más que en ti No me confundas, muy claro, no puedo ver No esperes y llámame ¿Cómo lo haces tú, coco, cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú, coco, cómo lo haces tú? No esperes y llámame No esperes y llámame ¿Cómo lo haces tú, coco, cómo lo haces tú? Ay, ¿cómo lo haces tú, coco, cómo lo haces tú? No esperes y llámame Marcaste el ritmo en mí No pienso más que en ti No me confundas, muy claro, no puedo ver No esperes y llámame No esperes y llámame ¿Cómo lo haces tú, coco, coco, cómo lo haces tú? No esperes y llámame Cómo lo haces tú, cómo lo haces tú Cómo lo haces tú, cómo lo haces tú Todo lo haces tú, todo lo haces tú No esperes ni amame No esperes ni amame